Porque aunque, fíjese, el miedo, el miedo abundó dentro de la comunidad artística cuando las televisoras comenzaron a quitar las exclusividades, ustedes recuerdan, la primera actriz Silvia Mariscal reveló que por eso fue lo mejor que le pudo haber pasado. A casi dos años de haberse quedado sin exclusividad, la actriz Silvia Mariscal reveló cómo ha sido esta nueva faceta en su vida, un cambio radical en su carrera actoral. A mí me confirmó de veras que lo que sucede conviene, es un dicho africano, y en México decimos no hay mal que por bien no venga. Y es que una estaba muy cómoda allí, ¿no? Yo y todos mis compañeros, estábamos muy cómodos, entonces ni buscábamos, nos resignábamos a hacer lo que estábamos haciendo, que no era siempre de nuestro agrado, y de pronto se esfuma, se va, y descubrimos que hay todo un mundo afuera. Incluso, esta decisión ha sido de las mejores en su vida, ha logrado realizar proyectos más interesantes. Hay más trabajo, claro que sí, hay más trabajo que antes, y sobre todo más alentador, más satisfactorio, con historias y personajes más interesantes. Somos pocas las que llegamos a mi edad, más o menos lucidas y físicamente activas, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo. A sus 50 años de trayectoria, Silvia le gustaría compartir créditos en el séptimo arte con un actor argentino, que ha logrado posicionarse como uno de los mejores histriones. Me falta actuar con varios actores que admiro y respeto profundamente, y sobre todo, la nobleza de mi profesión, que es que voy a ser actriz hasta que ya no pueda más serlo. No sé cuándo será, si es cuando me muero o ya cuando pase otra cosa, pero sé que tengo una larga vida como actriz. Juan Carlos Colombo, por Dios, somos amigos, hemos actuado juntos en una telenovela, fue muy rico, pero no, no, actuar en serio, en serio, en teatro, en una película, nos hace falta. Los dos creo que nos vendría muy bien. Una buena actriz. Te quiero decir una cosa, cuando la vida te presenta estos retos o estos desasosiegos, en realidad son oportunidades para que te pruebes a ti mismo hasta dónde es tu capacidad de reinventarte. En la vida hay que tratar de reinventarse todos los días, y cuando de repente sales de una empresa de Televisa, de la que sea, Univisión, de la que sea, después de trabajar muchos años, como dice Lucía, como dice la ciudad mariscal, piensas que el mundo se te cerró, que no tienes para dónde ir. La realidad es que el mundo es muy grande. Claro, hay muchos pesos en el río. Y simplemente en habla hispana ya son muchos lugares donde puedes conseguir trabajo. Sí, mira, pues aquí vemos a muchos mexicanos que se van a Los Ángeles por contratos de un año, dos años, tres años, regresan, se les abren puertas aquí, Miami. Que cuando tienes tantos años, esa seguridad económica de ese contrato y el apoyo de una empresa, obviamente, y ya con gente ya más madura, te da mucho miedo el que va a pasar. Estás en una zona de confort. Pero oportunidades hay muchas en este momento. Y hablando de primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.